Ahí va, así ya empezamos el encuentro, ya teniendo un poco el panorama entonces del ánimo, esperamos que, no sé si llegara hasta el 7, pero por lo menos pasar al 4, aunque sea irónicamente en un 5, ojalá que logremos hacer el cambio a lo largo de la clase. Falta poco, ya tenemos sus entregas, vamos a estar trabajando a partir, ya les decía, a partir de hoy mismo, ahora mismo, con sus entregas, vamos a escuchar algunos de los episodios, o en realidad nos gustaría escuchar la gran mayoría, y además, por supuesto, no solamente vamos a escucharlos, sino que después, a lo largo de la semana, vamos a estar trabajando en sus devoluciones, posiblemente llegue alguna devolución hacia el inicio de la próxima. Lo que les voy a ir pidiendo, es que si bien ahora les comentamos algunas cuestiones para poder darle marco a la dinámica, es que, en la medida de lo posible, todos y todas ya pusieron el link en su entrega, pero para poder también ir accediéndolo más rápido, si pueden, guarden una copia de su episodio en la carpeta que tenemos compartida, lo ideal sería que le pongan de nombre, episodio, grupo X, preentrega, ¿sí? Sería el grupo X, sería el grupo A, no el grupo X, la letra, es el grupo B, el grupo C, dependiendo, ahí va, dependiendo lo que, el grupo que tengan, entonces sería episodio, episodio, grupo, lo que sea, de entrega, así los ubicamos más fácil, pero bueno, si no, de todas maneras, los van a, lo vamos a ubicar porque lo podemos compartir desde sus propias computadoras y lo tienen a mano. Bien, dicho esto, la vez pasada habíamos empezado a trabajar con la idea de pensamiento de diseño, design thinking, habíamos hablado de distintas etapas, nosotros estábamos trabajando de una manera proyectual, ya estuvimos recorriendo muchas de estas etapas, y si bien les decíamos que no son lineales, y podemos, son iterativas, es decir, que podemos ir y volver, ir y volver, ir y volver, hasta la semana pasada estuvimos trabajando en la etapa de prototipar, ¿no? Hicimos ese primer prototipo, ese primer audio minuto, que, bueno, como era bastante acotado, en realidad ahí ese prototipo tenía más que ver con probar sus propias impresiones y poner manos a la obra, no hicimos una evaluación de ese prototipo, porque bueno, fue más que nada, salvo algún comentario o algunas sensaciones que nos surgieron en el momento, era como todavía un prototipo bastante personal. Ahora que ya tienen una primera, una preentrega, digamos, de este trabajo, de este episodio, es que vamos a poder pasar y trabajar en la siguiente etapa, que es la de evaluar. Ahí, ahí están dos personas más que están en la sala de espera. Así que hoy vamos a poner en práctica esta última etapa para poder después seguir iterando, ¿no? Porque saben que esta fue una preentrega, en dos semanas tenemos ya, sí, una entrega, que vamos a llamar final, para poder, bueno, terminar de, no solamente evaluar la cursada, sino también poder definir exactamente qué es lo que ustedes quieren hacer, hasta dónde quieren hacer para su episodio. Y, bueno, acumulándolo, acumulando también todo el feedback que puedan recopilar hoy, más el feedback que les vamos a entregar nosotros de manera por mail, como solemos hacer. Así que, hoy, en esta etapa de evaluar, que es lo que tratamos de hacer, es validar lo que nosotros pensábamos, nuestras hipótesis, nuestras ideas. En este caso, no es que vamos a evaluar si el episodio, si lo que dice el episodio es correcto o no es correcto, sino que se entienda, primero, primero que se entienda nuestra idea, que nuestra propuesta, nuestro relato, nuestra forma de contar, ayuda a entender ese relato que quisimos deconstruir, y que ustedes trabajaron a partir de los autores de la materia, y a partir de, por supuesto, sus propias inquietudes y preguntas, en el caso que eligieron. Así que, lo que buscamos ahora es, no solamente validar todo lo que ya fuimos trabajando, sino también descubrir oportunidades de mejora, para poder tomar nuevas decisiones y seguir trabajando. Todo esto lo estamos hablando a partir del episodio, pero tengan en cuenta que es parte de un proceso de trabajo que ustedes pueden ir incorporando, si les interesa trabajar de esta manera, cuando trabajen con distintos proyectos. La palabra clave de hoy, entonces, es feedback. Vamos a buscar el mejor feedback, y aprender a dar el mejor feedback posible, para seguir mejorando nuestros proyectos. ¿Hasta acá, alguna pregunta? Bueno, bastante tranqui, empezamos hoy. Entiendo que estamos bien, o me desconecté completamente, porque no escuchamos nada. Sí, te estamos escuchando bien. Gracias. Estamos bien. Buenísimo. Y acá, algunas ideas sobre cómo dar feedback. Vamos a usar una herramienta que se llama escalera de retroalimentación. Y consiste en, va de abajo para arriba, cuando demos feedback, no solamente decir, me gustó, no me gustó, porque muchas veces ese tipo de apreciaciones, si bien son lindas, a quien no le gusta, valga la redundancia, que le digan que su propuesta, su episodio les gustó. Pero, digamos, no dice mucho esto, porque me gustó, no me gustó, habla de sensaciones personales y subjetivas, que puede ser que uno le muestra su prototipo a distintas personas, a algunas le va a gustar, y a otras no le va a gustar. Lo que buscamos nosotros es ver de qué manera, qué devoluciones nos sirven para poder hacer de nuestro proyecto, de nuestro episodio, el mejor posible, y el más entendible posible para poder lograr nuestro fin, que es transmitir esa pregunta, transmitir nuestras respuestas a esas preguntas que nos estuvimos haciendo, y bueno, y en algunos casos, como este, aprobar una materia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, primero, aclarar. O sea, primero lo que tenemos que tratar de hacer cuando queremos dar feedback, es asegurarnos que lo que escuchamos, o lo que vimos, lo estamos entendiendo. Y puede ser que, incluso, no es que no sepamos de lo que se está tratando, sino que detectamos de qué se podría decir mejor. Entonces, para asegurarnos de eso, lo que vamos a hacer es hacer preguntas para corroborar si alguna información no fue del todo clara. Si hay algo que por ahí, bueno, me perdí de algo, ¿vieron cuando sienten eso? Pará, me perdí, porque ustedes estaban hablando de esto y después pasaron a esto. Bueno, lo primero que hacemos es pedir aclaraciones. Por supuesto, el orden no es tan importante, pero sí es como algo que es muy importante para ir haciendo. No olvidar, antes de emitir algún, dar algún feedback, bueno, estar seguros de que estamos entendiendo de lo que estamos hablando. Luego, también, valorar. Porque eso también es importante, porque muchas veces cuando evaluamos, y esto nos pasa un montón a los docentes, capaz que de los estudiantes ya no tanto. Pero a los docentes nos pasa un montón, que solemos ver el error, en lugar de ver todo lo que sí se pudo aprender. Entonces, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando damos feedback es valorar, enfatizar los puntos positivos, destacar las fortalezas. Podemos, y sobre todo, hacer cumplidos honestos. No decir todo que sí, que está muy lindo, porque sí, sino realmente decir, bueno, ¿ves en esta parte? esto está muy bien, lograron hacer esto y esto y esto, lo que sea necesario valorar para poder enfatizar lo que se tiene que mantener. Tres, expresar inquietudes. Esto es cuando ahí sí encontramos algo que nos preocupa o que vemos que no se entiende o que estamos en desacuerdo, ¿no? Sobre todo, no para que lo cambien completamente, sino para dar nuevas preguntas y que fomenten la reflexión. Y por último, sugerir, ¿no? No solamente decir todo lo que vimos bien, todo lo que nos preocupa y vemos que se debería cambiar y aclarar, sino también, bueno, ofrecer alternativas, ¿sí? Eso es como lo que son las características de un buen feedback. Y también tenerlo en cuenta esto cuando escuchamos el feedback, no solamente cuando lo damos, sino que cuando escuchamos el feedback, también saber escuchar que la persona nos está pidiendo distintas cosas, ¿no? O sea, cuando nos pide aclaraciones es porque realmente hay algo de lo que dijimos que no se entendió y entonces necesitamos reformularlo. O cuando alguien nos valora algo, es pensar, bueno, qué de todo esto que valora realmente se tiene que quedar, ¿no? Porque evidentemente está funcionando. Cuando hay algo que le preocupa, tratar de no evadir o no sentirnos ofendidos cuando nos marcan algún error, sino pensar, bueno, ¿cómo lo podría hacer de otra manera? a ver si estoy entendiendo este problema que me está señalando y bueno, sugerencias, uno las puede aceptar o no. Eso también, ¿no? Tener en cuenta. Entonces, la idea es que la retroalimentación use datos del pasado, es decir, lo que hicimos, pero ya pensando en que la persona esté orientada hacia el futuro, es decir, todo lo que hablemos hoy de sus episodios, en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que buscamos es que los mejoren a futuro, ¿no? O sea, entonces, no quedarnos con la crítica que nos hicieron para esa retroalimentación de ese episodio, sino pensar cómo lo podemos mejorar a futuro. Buscamos justamente ver esas oportunidades de mejora, pero siempre desde la posibilidad, es decir, de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Podemos usar frases como estaría bueno que sumen, profundicen, clarifiquen, sinteticen, o podrían mejorar, sí, o me parece que esta parte podría explicarse distinto. Tratemos de evitar todo lo que sea más negativo, ¿no? Primero el no me gusta es como innecesario, pero puede ser que no les guste, ¿no? O pueden decir personalmente no me gusta, pero esto, esto, el otro, pero sí, bueno, por supuesto, ofender a los demás no es lo que buscamos cuando damos feedback. Y, por último, cuando estamos recibiendo feedback, recuerden que esto es impersonal, es decir, si bien estamos trabajando hace un montón juntos, no conocemos todo su aprendizaje, toda su curva de aprendizaje, todo su contexto, entonces, a veces cuando damos feedback, en realidad lo hacemos de manera impersonal, ¿no? O sea, no estamos ofendiendo a una persona, sino que estamos tratando de buscar la manera de encontrar oportunidades de mejora, ¿no? Entonces, cuando alguien nos da feedback, por ahí frenar, no sentirse ofendido, frenar, y pensar, o sea, también no tomarlo de manera explícita, ¿no? O sea, a veces las personas nos dicen que no les gustó una parte, o que nos critican alguna parte, y no es que tenemos que cambiar esa parte, sino que tenemos que tratar de entender, esforzarnos, qué es lo que se perdió, para que esa parte no coincida con lo que la persona estaba esperando, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando como muy en el aire, pero van a ver que ahora cuando empecemos con el ejercicio, van a empezar a encontrar todas estas cuestiones, ¿no? Y lo que buscamos es feedback, porque básicamente sin feedback no hay aprendizaje, ¿sí? No podemos saber cómo mejorar realmente. Así que bien. ¿Se entendió, ¿no? Lo de dar feedback, alguna vez se pusieron a pensar en esto, que a veces pasamos toda la universidad sin darnos cuenta muy bien de cuándo recibimos feedback, qué tipo de feedback recibimos, cómo mejorar lo que sabemos hacer, o lo que necesitamos aprender a hacer. Ahí va. Bueno. No sabe, no contesta. Vamos a hacer un ejercicio. Es muy temprano y acaban de hacer entregas. Lo que vamos a hacer hoy es el ejercicio de la cinta escocho. No sé si alguna vez lo escucharon hablar. Es un ejercicio que a mí me encanta, me gusta muchísimo. Lo que vamos a hacer es nos vamos a dividir en episodio de odio. Veo ahí que escribí, pero no importa. Nos vamos a dividir en tres salas de grupo porque cada equipo va a presentar y compartir su episodio sin agregar información, sin agregar explicación. ¿no? le van a dar play. Luego de que termine su episodio, en tres minutos los otros miembros de los otros equipos van a dar feedback. ¿sí? Van a poder hacer esta escalerita que veíamos antes. ¿sí? Van a preguntar. No hace falta que cada uno de ustedes haga las cuatro partes, ¿no? Pero, nada, si necesitan aclarar algo, si hay algo que no se entendió, si quieren valorar algo que les parece una fortaleza que debería mantenerse, si hay oportunidades de mejoras, si hay sugerencias, todo eso van a poder darlo en tres minutos. Pero, lo que va a suceder es esto. El equipo que compartió el episodio se va a dedicar a escuchar. Esto significa que se va a poner una cinta scotch imaginaria en la boca y va simplemente a dedicarse a escuchar y a notar todo lo que los otros equipos les dicen. ¿sí? Todo lo que digan las demás personas les parezca relevante o no les parezca relevante en este momento. Todo lo que digan las personas después de escuchar su episodio lo van a notar. ¿sí? El objetivo de este ejercicio es escuchar con atención y con humildad y lo que vamos a tratar de evitar justamente es de no hablar porque cuando uno empieza a hablar lo que hace es escuchar para responder en vez de escuchar para entender. Entonces muchas veces uno intenta justificar no, lo que pasa es que vos no entendiste porque el caso hablaba de tal cosa. No, evitemos hacer eso. Si no se entendió es porque hay que contarlo diferente. ¿sí? Y luego va a pasar otro equipo y se repite la dinámica. El equipo que habló antes se saca la cinta y ahí sí puede dar feedback, ¿no? Porque lo importante es que todos tengan feedback de todos. Ese es el ejercicio. ¿Se entiende el ejercicio de la cinta scotch? Sí, profesor. por el tiempo. Buenísimo. Bueno, veremos cómo les va. A ver cómo estamos de tiempo. Sí, vamos a hacer, creo que estamos más o menos bien. Vamos a dividirnos en tres salas de grupo. Les voy a llamar a las salas de grupo les voy a llamar Tom, Jan y Karo. Ellos son los tutores de estos equipos. Entonces lo que les vamos a pedir es que se autoasignen a estas salas de grupo que van a llamarse Tom, Jan y Karo según justamente el grupo en el que se encuentran. A ver, entonces vamos a poner salas de grupo y voy a ir preparándolas. Mientras escucho preguntas. Quienes van a moderar esta sala van a ser justamente Jan, Tom y Karo y y y